¡Hola! Soy Nazaret y os vengo a recomendar a leeros este libro de Eric Bogler, en concreto el segundo de su saga, titulado Muerte en el balneario. Como veis, es un libro bastante corto que se puede leer perfectamente en una tarde, con su editorial de bebé y su escritora Beatriz José. Os lo recomiendo leer sobre todo a las personas que os gustan las novelas de misterio y con gran final. Este libro va escrito hacia los adolescentes, ya que tiene un lenguaje sencillo y su trama te engancha desde un principio hasta un final. Este libro trata sobre un adolescente que es este que sale en la portada, llamado Eric Bogler, un tanto repelente y que tras muchos acontecimientos acepta la invitación de su abuela y sigue los consejos del médico y se dirige con ella hacia un balneario en el norte de Italia. Allí, junto con Albert Zimmer, investigan otro crimen en el que se haya muerta una mujer mayor en los baños de barro, en el que tienen que resolver el misterio y salvarse de asesinos que intentan matarlos varias veces. Espero que os haya gustado mi book trailer y que os haya animado a leeros este libro.